La pesadilla culé, la pesadilla culé, Mateo Laoz, hombre de consenso para presidir la federación, para presidir la Real Federación Española de Fútbol. A ver, realmente sabemos que el culé no lo aguanta, Mateo Laoz, bueno, realmente no aguanta ningún árbitro, pero sí que también la tienen enganchada con Mateo Laoz. Y ahora mismo suena con fuerza para ser el que haga relevo a Rubiales, ¿no? Vamos a comentar porque es el textazo que se ha marcado aquí, el diario marca, hola, 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 ¿esto qué es? ¿Biblia? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver la parte de Mateo Laoz, por favor, venga, va. Mateo Laoz entra con fuerza, venga, por aquí, ¿eh? Por encima de todo este abanico de nombres, han dicho muchos nombres, muchas posibilidades, surge uno con mucha fuerza y verdaderas opciones de convertirse en el próximo presidente de la RFF. Se trata de Antonio Mateo Laoz. En torno a esta figura del arbitraje, sí confluye el consenso y el visto bueno de los poderes fácticos del fútbol español. Cuenta con el apoyo implícito de los clubes más importantes de nuestro campeonato, de las bases del colectivo arbitral, de la propia FIFA, de la Liga, del Consejo Superior de Deportes y de algunos presidentes de territoriales. Esta suma de avales le convierten en gran favorito para ser el sucesor de Rubiales, con quien mantenía serias discrepancias y que, por tanto, evidenciaría también una ruptura con el pasado reciente. Mateo Laoz, Toño, ahora me entero que le llaman Toño, le llaman Toño a Mateo Laoz de los más allegados, ¿eh? Se retiró la pasada temporada tras más de 30 años con el silbato, 12 de ellos a nivel internacional, su experiencia, bueno, bla, bla, un poquito su experiencia y su carrera como árbitro. Dicen que Mateo Laoz todavía no se ha pronunciado al respecto, entre otras cosas porque el proceso de elecciones no ha arrancado oficialmente. Sí son conocidas sus intenciones de revisar el modelo arbitral, sus estructuras y su independencia algo muy delagrado de los clubes. Lo que todo el mundo anhela y desea es que la estabilidad llegue cuanto antes. Una vez la marcha de Rubiales y de su lugarteniente Andreu Camps, pues una vez sofocado el conflicto de la selección femenina tras la cumbre de Oliva, con la buena expectativa que otorga la concesión de la Organización del Mundial, habiendo hecho entender la UEFA de forma contundente que no se trata de injerencias políticas... Es que, ¿cómo te enrollas, tío, marca, tío? En fin, chicos, es que este extrazo, es que este extrazo, es que no os voy a leer todo esto. En fin, y en definitiva, que la noticia es de que gana enteros y es el gran favorito Mateo Laoz para ser el nuevo presidente de la Real Federación Española. Ahora, sed sinceros, ¿cómo creéis que repercutiría esto al fútbol? Mateo Laoz siendo el presidente de la RFF. Y bueno, como me ha gustado entrar con esta noticia fuerte, con esta noticia muy interesante, pues os voy a rellenar el vídeo con más noticias, ¿no? Ya así completamos un JKC News de hoy, ¿no? Hablamos de Taque Cubo, ¿no? Ha informado Jorge Picón que el Real Madrid sigue de cerca la evolución de Taque Cubo, pero el jugador no quiere volver a ocupar un rol de banquillo. Estaría dispuesto a pelear minutos siempre y cuando el técnico mostrara interés real por él. Pues sinceramente, me parecería muy bien de Cubo. O sea, me parecería muy bien en plan, tío, estoy teniendo un rol muy importante, de los más importantes en la Real Sociedad. Estamos por arriba, jugamos Champions, soy feliz, ¿no? No voy a irme al Real Madrid para ocupar un rol incluso peor que el de Brian Díaz. Yo lo veo genial de que Taque Cubo se mantenga en la Real Sociedad por su bien. Bien, por su bien, a mí Cubo me encanta. A mí Cubo me parece que es un futbolista que incluso para el esquema de ahora del Real Madrid, ya que Cubo está jugando por delante, está jugando como delantero, le vendería como anillo al dedo. Como anillo al dedo al Real Madrid. Pero sí que es cierto que por parte de Cubo tampoco es gilipollas, coño. O sea, tampoco es gilipollas y que tampoco es que sea madredista desde niño. Y bueno, os voy a dejar el extracto donde explica Iturralde, antimaderista de Icuna, explicando por qué a Nacho se le ha reducido la sanción y a Lewandowski no. Venga, vamos a escucharlo. Pues mira, es muy fácil. Primero hay que preguntar por qué le ponen tres. Le ponen tres porque en el artículo consideran que hay una lesión como la hubo de Portu y que el equipo se queda con diez y que tienen que retirar al jugador. Entonces, generalmente, el comité de competición solo pone uno en jugadas similares, pero que el jugador pueda continuar y que no haya lesión. Al poner solo uno en el comité de competición, el comité de apelación no puede quitar. Al poner en ese arco de uno a tres, ponerle lo máximo, le quita uno ¿por qué? Le quita uno porque... el Madrid quería que le quitasen dos. Le quita uno porque Portu puede jugar al siguiente fin de semana. Está convocado, de hecho, en el partido que juega el Girona. Puede jugar al siguiente fin de semana, entonces la gravedad ya no es tanta. Sigue existiendo esa gravedad de que hubo una lesión, de que el equipo jugó con diez y por eso le quitan un partido. Es sencillo. Si Portu estuviera ahora mismo lesionado, Nacho hubiera cumplido tres partidos. Claro, tres partidos. Es decir, y lo que sí me gustaría, lo dije ahí en Larguero, pero para la gente que no se escucha, que no puede escuchar Larguero porque ya es tarde, se mezcla todo en esta vida, se mezcla todo. Mezclan, ¿por qué le pusieron tres al Lewandowski y no le quitaron ninguno y le pusieron tres a Nacho y le han quitado uno? Pues muy sencillo, porque al Lewandowski no le pusieron tres. Le pusieron uno por dos amarillas y dos por hacer el gesto. Lo mínimo por dos amarillas es uno, entonces la apelación no puede entrar. Y lo mínimo por hacer un gesto despectivo al colegiado son de dos a cuatro. Le pusieron el mínimo, que eran dos, por eso la apelación no puede entrar. Bueno, y por eso lo explicamos nosotros. Eso es lo que os llevo explicando, vamos, desde tiempos, vamos, increíbles, ¿no? Increíbles. Pero bueno, que en definitiva, chicos, ahora se va a jugar el Inglaterra Italia. Me habéis puesto en la comunidad que preferís que esté narrando en directo el Brasil-Uruguay. Queréis ver en directo un enfrentamiento a la Ojo Vinicius. Pues bien, vuestros deseos son realidades. ¿Lo he dicho bien? De todas formas, van a haber crónicas. Van a haber crónicas de todos los partidos, así que estad atentos al canal, ¿vale? Estad atentos al canal, así yo aprovecharé a pegarme una duchita. Que, por cierto, me tenía que comprar unos calzoncillos porque realmente no... O sea, en medio de viaje me he llenado la maeta sin calzoncillos. Esto es lo que hay, ¿no? Entonces me he dado a comprar unos calzoncillos, me he pegado en la duchita, cenaré con la pensión aquí que tengo ya tal. Y bueno, para decir, caerá y estaremos en directo de chill tranquilamente, riendo y también presenciando ese Uruguay-Brasil, que va a estar interesante, pero también voy a seguir todos los partidos del día de hoy, que son bastante chulos, bastante interesantes y que voy a hacer, insisto, la crónica aquí en JKC Live, ¿vale? Dejadme en la caja los comentarios qué opináis de lo de Mateo Lagoz, qué opináis de lo de Cupo y qué opináis sobre lo que ha dicho Iturralde, ¿vale? Os leo en la caja los comentarios. Ya sé que nos han gustado mucho los dos primeros vídeos, pero son vídeos que se han de hacer, lo sabéis, que se han de hacer esos vídeos. Pero bueno, no os preocupéis, ya sabéis que dentro de poco vuelve el fútbol de clubes, ya vuelve la historia, ya vuelve pues, bueno, lo que nos gusta realmente, que es Barça-Real Madrid y sobre todo recordad que este mes hay un Clásico. Así que si lo quieres seguir conmigo, suscríbete al canal porque en el Clásico lo vamos a dar todo. Y ahí es la hora de la verdad, lo sabéis, ¿no? Que es la hora de la verdad, que ya no habrá nada... Es que hemos perdido por robos, es que hemos perdido por bajas. Además, no quiero excusas, ¿eh? Ni por madridistas ni por culés. Se viene la hora de la verdad este mes, ¿vale? Suscríbete y déjame tu comentario aquí abajo, ¿vale? Like si te ha gustado el vídeo. Nos vemos. Chao.